Bueno, a ver, entonces máximo, si quieres el novio de mi hija va a tener que pelear conmigo, ¿sí o no? Señor, pero usted me lleva como, como todo el cuerpo, es tres veces yo Ah, yo nomás te digo, si quieres el novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo Pues, lo que sea por Victoria Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías Ay, sí, Aurelio, por favor, ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer No, nosotras no, pero llame a alguien que sí ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, que quieres ser novio de la Victoria, esta es mi única hija hembra, caray ¿Cómo, tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío Estate bueno ya, Aurelio Pero, pero, ya Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien Sí, a mí también Mucho gusto, ¿eh? Pues mucho gusto, ¿eh? Yo soy Pati La novia de su papá Ay, pues, bienvenida, Pati, estás en tu casa ¿Y en qué trabajas? Tengo mi propio restaurante Me dedico a cocinar, ya sabes, atenderlo Ah, qué bien, atiendes las mesas y todo eso Sí, bueno, y me encargo de preparar los animales antes de cocinarlos de... ¿Qué? Ya Corto para hacer la sopa Sí, escuché, ¿eh? Deberías trabajar conmigo Pues, qué bien Te invitamos a comer y sacostillas Ah, no, hombre Soy vegetariana Esa sí no la vi venir, ¿eh? Ah, bueno, pues Qué gusto que hayas venido a conocernos Y que estés saliendo con Aurelio Sí, no, hombre Que estamos enamorados Él y yo nos entendemos súper bien Como los dos somos de rancho Sí, ¿eh? Sí, yo también Yo también le sé muchísimo a todos los de rancho Y a ti se te calman las tortillas, mamá Bueno, pues, hasta luego, ¿eh? Adiós Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo no fui No, no Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari Y me lo puede dar a pagos Porque somos amigos ¿Un Ferrari? Sí Y lo está vendiendo súper barato Porque necesita el dinero Ah, caray, qué ofertón Pero, pues, yo no te lo recomiendo, Ricardo Porque luego, si le pasa algo Los arreglos salen carísimos Aparte, ni están tan buenos, la verdad Mejor busca otro ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo Sí, sí, mira Si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro Bueno, ok, Vic Gracias por aconsejarme Te lo agradezco mucho Me voy ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato ¿Cuánto quieres por él? Bueno, sí Te espero en la terraza Entra sin que nadie te vea, ¿ok? Sí Te espero allá arriba Adiós Bueno Hice lo correcto Hice lo correcto Hice lo correcto Ay, estoy bien cansada ¿Dónde está Victoria? Dime dónde está que voy a acabar con él ¿Tú crees que alguna vez yo fui infiel? Y resulta que la infiel eres tú ¿De qué hablas, Máximo? ¿Qué te pasa? Ricardo me llamó y me contó Que te has estado viendo con una persona Desde hace tres días Y yo sé que me mientes Porque me dijiste que no podíamos vernos Porque estabas en clase Ay, Dios mío, Máximo Y tú, Ricardo, eres un chismoso Asume tus consecuencias, Vic Sí, estoy en clases Como dices tú A mí No me vas a engañar Estoy tomando clases de salsa ¡Feliz! Porque me dijiste que me ibas a llevar salsa Por el aniversario Y yo no sé bailar eso Ay ¿Es en serio preciosa? Sí Pero alguien me arruinó la sorpresa Ay, perdón Me he estado alistando Para ir a la pista de baile Ah, perfecto, hermosa Pero ¿sabes qué? Deberíamos buscar otro maestro ¿Por qué? Eso da muy buenas clases ¡Oye! ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado ¡Oda, Ziki! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo ¿De verdad? ¿Crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede Escúchame, Victoria Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo Pero ya no soy la misma persona Ahora tú sola No tienes oportunidad Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto Yo de admitirlo Pero sí tienes razón Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas Y acabar con ser gay al mismo tiempo ¿Pero qué crees? No estoy sola ¡Qué ganas de darte una paliza, hijo! ¿En serio, Antonella? Sí Incluso, Antonella Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar Porque tú no eres este No, sí lo soy Como ya te dije, soy una versión mejorada Tal vez te gustaría si supiera que te gusta ser así Pero yo conozco a mi Ricardo Él odia todo esto en el fondo Y pide a gritos por mi ayuda Lo puedo ver en tus ojos Tú no sabes lo que quiero Sé perfectamente lo que mi hermano quiere Ayudar a las personas Siempre ser mejor Nada de violencia en su vida Y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía Y te voy a regresar a que lo seas otra vez ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando Al parecer no lo rotaste Pero todas las personas que estaban alrededor mío Ahora están alrededor tuyo Porque estás tan enfocado en ti mismo Que no te das cuenta de nada ¡Siéntelo! ¿Qué? ¡No! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! Amárralo, Josué ¿Ves? ¿Cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficientes Para tirarte en esa silla Pero tengo un elemento sorpresa Tú no eres la única persona Que ha querido protegerme Amarme y cuidarme siempre ¡Ahora! ¡Nadie se mete ¡Con mi preciosa! ¡Ahora sí! ¡Amárrenlo! Sáfenme los brazos ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso Yo tengo un método muy efectivo Ni se les ocurra Andar en mi mente ¿Ese es el arma letal Que estaba en la caja De la que tanto hablaban? No ¿Entonces qué hay en la caja? El casco que ves Que tiene puesto Ricardo Altera los recuerdos Y las memorias de la gente Pero tiene el riesgo De que puede que no regrese A la original O pierda absolutamente todo Y ninguno de nosotros Por muy malos que seamos Nos atrevemos a hacer esto Solo una persona Tiene el valor ¿Y quién es? Gio Buenas tardes joven Ricardo ¿Qué opina De que nos veamos En algún lugar Para planear Cómo nos vamos a adueñar De absolutamente Todas las fábricas De la señorita Victoria Josué Sé perfectamente Que estás con mi hermana Eres la persona más fiel Que conozco Y jamás la traicionaría Es algo que admiro De ti de hecho Pero no quieras jugar En mi contra Porque te va a ir muy mal Yo no sé De qué me está usted hablando Yo no estoy con Victoria ¿De verdad creen Que soy tan tonto? Es que siempre Lo ha sido De toda la vida Yo no sé De dónde sacó Tanta inteligencia De momento Dile a Victoria Que ni lo intente No quiero pelear Contra mi propia hermana Porque voy a acabar con ella Así que dejen de intentarlo Y salgan de mi camino Tienes razón Mejor lo dejamos en paz Joven Ricardo Hasta luego Ahora es como que cuelgas Ya colgué Señorita Victoria Deberíamos ir A su cuarta fábrica Ahí puse todos sus papeles Solo que Ricardo no los creyó Pero ahora Nunca sabrá Que ahí están Sus documentos Sí, sí Claro Josué Vamos a la cuarta fábrica Ricardo Nunca sabrá Que estamos ahí ¿De verdad Estos tontos Creen que no me doy cuenta Que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos De una vez a buscar Mis documentos allá Ahora sí Cuenta Sí, vamos Ay rayos Dejé la llamada ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó Josué Ricardo es tonto Perfecto La verdad Los documentos Los escondí en su casa En la caja fuerte Y ya sabe Que se necesita Su huella Para abrir esos Perfecto Josué Entonces nos podemos Quedar aquí tranquilos Así es Señorita No puedo creer Que sean tan estúpidos Que no se dieron cuenta De que no colgaron En realidad Pero bueno Ya sé dónde están Las cosas de Victoria Al fin Ricardo está A punto de ganar Hola Vic ¿Cómo estás? Pues aquí Excelente ¿Qué no ves? Ya Victoria Es en serio ¿Cómo te sientes? Mejor yo te digo Está más o menos Para empezar Serguéi la golpeó Hasta dislocarle el hombro Pero mira Ya lo tengo bien Estuvo raro Porque ella sola Se pegó contra la pared Una y otra vez Hasta que se lo arregló Como si ya supiera Ay Dios mío Y el muy cobarde También le rompió Dos costillas Pero ni falta Que me hacen Ay ay Pero deja que me reponga Que los reviento No 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 Victoria Tú tienes que descansar Tienes que estar tranquila Deja que nosotros Nos encarguemos de esto Deja que yo Me encargue de ser gay Ya sabía yo ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay Dios mío Pero tú no te preocupes Ricardo Yo voy a resolver todo Ya te dije que no Victoria Por una vez en la vida Te vas a estar tranquila Y vas a permitir Que Antonella y yo Nos encarguemos de esto Y voy a sacar Todo el coraje Que traigo atorado Desde siempre Y toda la oscuridad Que hay en mí Y voy a acabar Con el hombre Que te hizo esto Y me las va a pagar Ay Dios Oye mami Tengo una duda ¿Cómo se conocieron Tú y mi papá? Ah Ah Pues Tu papá era una persona Muy pobre Y muy buena Y el día en que nos conocimos Cambió su vida Porque le traje suerte Todos decían Que a la persona Que yo quisiera Le iba a dar buena suerte Y entonces Empezó a ganar En las peleas de gallo Y le empezó A ir súper bien Y pues el resto Ya lo sabes Ahora amiga No es cierto Si no nos conocimos Tú y yo Eso mentira Eso que me cuentas ¿No es la serie Que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? No Claro que sí Es esa amiga La que trajo lucero La cantante y actriz De regreso a las pantallas Ay bueno ya Yo solo quería contarle Una historia bonita A nuestra hija Pues si tenemos Una historia bonita Amiga Nada más que en vez De buenas partes Me traíte mala Te pasas Pues yo ya me voy Porque quiero ver Esa serie Bueno espérame Voy contigo Pero espérenme Yo también Oda Este firma Aquí esta hoja Mami Es para irme De campamento Con mis amigos De la escuela Ay sí Hasta crees Que voy a caer La última vez Me hiciste firmar Mi propio testamento Así que Deja ver Que es esto Uy Lady Sotolongo Esta hoja Debe ser firmada Por usted Si quiere Que Victoria Sotolongo Nos acompañe Al campamento De verano Este día Oh Ok Ahora te lo firmo Gracias Listo mi amor Ven Y discúlpame Por pensar mal de ti Sí Siempre es igual Si quieres Voy y te compro Unos chocolates Para compensarte Me parece bien Ahora vengo Mi amor Ay Dios mío Ya quedó La casa es mía Hola papi ¿Y cómo estás? Ya le dijiste a mi mamá Que te vas a mudar Con tu novia Cállate mija ¿Qué te da miedo Mi mamá o qué? No hombre mija Yo no le tengo miedo a nada Yo soy un hombre Grande y fuerte Y menos una mujer Entonces ¿Por qué no le has dicho? Pues porque No se ha dado la oportunidad Ah sí A mí tampoco Se me ha dado la oportunidad De decirle Que reprobé matemáticas No hombre Es en serio No es broma No la he visto Por eso no le he dicho Nada a tu mamá Decirme qué o qué? Que Que ¿Cómo estás? Que ¿Cómo te ha ido? Que felicidades ¿Felicidades por qué? Pues Pues Por todo Pues felicidades Oye ¿Esos no serán tuyos De casualidad? A ver ¿Qué pasa Aurelio? Ya te conozco ¿Algo tienes? No Nada Que me digas Aurelio La Victoria Reprobó matemáticas Niña Ven aquí La traición Hermano Discúlpame Mi hija Y sí mami Pues ¿Y estos cargos A mi tarjeta? Alguien está usando Mi tarjeta Compró un playstation Y ropa nueva Me robaron Mi tarjeta Mami Ricardo Hija No hagas acusaciones Así ¿Cómo sabes Que fue tu hermano? Ay mamá Por favor Todos sabemos Que el último playstation De Ricardo Lo rompí yo Y ropa nueva Siempre trae puesta La misma Ya de ahora Hasta me da gusto Que la haya usado Para eso No pero hasta que No esté segura No puedes andar Acusando a tu hermano Ya llegué Ricardo ¿De dónde sacaste Esa playera Que traes nueva? ¿Y con qué compraste Ese playstation Que traes en la mano? Pues Con mi dinero Claro que no Aquí en mi teléfono Dice que usaste Mi tarjeta Para comprarte esas cosas A ver Victoria Esta es mi tarjeta A ver Ah sí ¿Quién sabe por qué Está anclada mi teléfono? Me has estado agarrando dinero ¿Verdad? Ay cómo Victoria ven Hola Vicky ¿Qué tienes? Nada Vic Bueno Es que hay una página De internet Que me ha estado molestando Es una página sobre mí Publican cosas mías Me mandan cosas Y se burlan de mí Te envío el link ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí Pero ya intenté reportarla Y no hacen nada Pues si me das Diez chocolates La hackeo ¿Eh? ¿Y eso se puede? Sí Bueno Se supone que no debo Pero de que puedo Puedo Sí Tú hazlo por favor Ok Ay qué buena seguridad tienen Listo Ya quedó Te lo agradezco mucho hermana Eres la mejor Voy por tus chocolates Sí No hay de que Ay soy una crack ¿Y esa notificación? Te han tirado tu página ¡No! ¡Era la mía! Oye mijo ¿De quién es el pastel Que está en el refrigerador? Es de mi hermana abuela No lo agarres Ay nada más un pedacito No es en serio Victoria es muy egoísta Con su comida Una vez le pedí Un pedazo de chocolate Que se estaba comiendo Y se lo metió Todo a la boca Y se atragantó Hubo que llevarla al hospital Y en el hospital Le dieron más comida Pero como no podía comer Le echó picante Para que no me la comiera yo ¡Oda! ¿De qué hablan? Nada mija Pues que se me antojó El pastel que tienes En el refrigerador Y me tienes que dar un pedazo Oye pero no me grites Claro que sí Hagáralo ¿Ves? Te dije Gracias ¿Es en serio? A ella sí le vas a dar de tu comida Yo siempre te pido Tú siempre me la niegas Victoria ¡Qué grosera! Ni porque soy tu hermano Ni porque te he cuidado Toda la vida Con las demás personas Eres buena persona Tenía picante ¿Es en serio Victoria? ¿Te pasas? Que hay una ambulancia Ay Dios mío ¿Cómo estás, Vicky? Ay ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista ¿Y cómo está? Yo más o menos No, tú no El dentista Ricardo ¿Es en serio que me estás preguntando Por el dentista Cuando a la que le acaban De sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada Te enojaste tanto Que le inyectaste anestesia En una pompa No puedo creer Que estemos hablando de eso Aparte ya ni siquiera Es el mismo dentista Pues sí Ni modo que te atendiera otra vez ¡Cicado! Bueno, perdón por preguntar ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí necesito algo Tú dime ¿Qué hago? ¿Me regalas mil dólares? ¿Es en serio Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo Bueno, me da gusto que estés bien Y tu dentista también ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir Victoria se enojó Lo amarró a una silla Y le sacó un colmillo ¡Ay, Dios mío! Ojo por ojo Hola, preciosa Hola, ¿qué haces aquí? Vine a verte ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre Ya sabes Estuve en mi oficina trabajando Hice las tareas Pelé con varias personas Molesté a mi hermano Y nada, estuve aquí Me da gusto ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta Porque tengo a Josué Siguiendote 24-7 O sea, ¿tu asistente Me sigue en todo momento Y a toda hora? Exacto Victoria hermosa Eso no está para nada bien Yo necesito mi espacio Mi privacidad ¿Sabes qué? Estoy muy enojado Mejor hablamos nuevo Espero que eso sea Lo único que hayas hecho Sí, sí, nada más Te veo después Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas Muy bien, señorita Victoria Y quitamos las cámaras Que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas Tóxica ¿Qué dices? Nada, nada Ahora vengo Pórtense bien ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo Ay, pero no tiene ni un año el luguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer Victoria, solo voy a revisión No estoy embarazada ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen Que todo esté en orden Que esté bien de salud Todo Oye, ¿y tú tienes ginecóloga O ginecólogo? Ginecóloga, Victoria Ginecóloga Aunque de todos modos Los ginecólogos son muy profesionales igualmente Pero yo tengo una ginecóloga Ay, bueno, nada más pregunto Es que te encanta estar molestando, de verdad No puede hacer uno absolutamente nada Que tú buscas la manera de estar molestando Oye, pero no te alteres Que se lo pegas al bebé Que no estoy... Me voy Escúchame, llegamos al universo fusión Necesito que no te espantes, ¿ok? Espantarme con este universo Literal acabo de ver uno donde era yo, hombre Sí, solo que este está un poquito más raro ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen Ya, déjame tranquila Que yo no me comí tus chocolates Que ya sé que te los comiste tú Ricardo, suelta el sartén Suéltalo tú, Victoria Ricardo, suelta el mando Déjame pegarle Que no ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión Porque están fusionados Es como en tu universo le dirían Personalidad múltiple o algo así Ay, Dios mío Exijo hablar con Ricardo Tú en estos momentos no razonas Claro que sí, Vita, dime Claro que no Vas a hablar conmigo Y vamos a pelear No, yo no voy a pelear contigo No, Victoria Porque si te pegan a ti Me pegan a mí Estamos en el mismo cuerpo Me importa un bledo Yo ya estoy muy vieja para estas cosas Sí, yo opino lo mismo Cállate, Ricardo Me tienes harta No, tú me tienes harta a mí No, tú me tienes harta Victoria Mejor vámonos al siguiente Esto es demasiado para mí Bueno Uy, ese último universo Estuvo demasiado raro, eh Por favor, dime que estés más tranquilo Pues sí lo es Pero créeme Este te va a gustar menos todavía Vamos a escondernos Hermana Victoria ¿Te gustaría ir a una cata de vinos conmigo? Por supuesto que sí, Ricardo Me encantaría Pero ya sabes que por ser menor de edad No me permiten tomar Pero si quieres te acompaño ¿Eh? En este universo han sido niños ricos y mimados Universo ricachón Es el chiste más gracioso que has contado, hermana Ricardo, como siempre es un placer reírnos juntos Pero tengo negocios que atender De los cuales no quiero que seas partícipe Siempre excluyendo, mi hermana No cambias Nos vemos luego para cenar ¿Caviar te parece bien? ¿Caviar? ¿Eso no son los huevos que ponen los pescados? Y carísimo, por cierto Caviar será ¡A estos no los tolero más! Hola, Victoria Soy Victoria ¡No! ¡El universo va a explotar! ¿Qué? Me encantan tus orejas ¡Aprieta el lapicero! Prueba los tacos de la calle Te van a encantar ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo cubano Aquí todos son cubanos ¿En serio? ¿Todos? Sí, vamos a escondernos antes de que nos vean Y lo que hiciste en el otro universo estuvo mal, ¿eh? Pudimos haber explotado Ay, es que me gustaban las orejas de esa Victoria Vámonos Universo cubano Ricardo, mijo Ya te dije que no la tengo yo, compadre Déjame tranquila Ya, chica, ya Conmigo no te hagas la loca Si yo sé que el otro día tú te la llevaste para el parque Niño Tú me vas a sacar el cara a mí Lo que yo hice hace como una semana ¿Qué clase vaya sería? Yo sé que fuiste tú que se llevó mi bicicleta Deja de hacerte, fresca A ver, a ver ¿Ahora cuál es la situación? Este que siempre está para lo mismo No, la que siempre está para lo mismo eres tú Mira, mira Yo estoy muy vieja por esta povería Pero si se van a pelear Peleense bien Se ripian ¿Se ripian? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es más o menos como que se peleen hasta matarse Ah, ok Dale, ven No, no, yo no me voy a pelear con nadie Tremendo miedo ¿Sabes qué? Mejor vámonos al siguiente universo Porque no les entiendo nada de lo que dicen Ah, a mí me gusta cómo hablan Pero bueno Y ese último universo estuvo gracioso ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer Aquí todos son influencers No te pases Vamos a escondernos Porque pueden estar grabando Hola, vikingos El día de hoy vamos a hacer un reto Que se llama Rapando a mi hermano Universo influencer No, no Ya no quiero hacer más retos Donde yo sea el afectado ¿Ok? Ricardo Son los que más vistas tienen No me importa Y voy a empezar mi grabación Hola, ¿cómo están? Oigan El día de hoy vamos a hacer un reto En donde por mil pesos Mi hermana Victoria Se va a aventar del tercer piso ¿Cómo ves, hermana? Sí Así será, chicos No te pases Se va a aventar del tercer piso No No Todo lo que dicen es falso Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada Que nos va a mantener fitness todo el día Nos vemos cuando me la termine ¿Alguien vio donde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama Esta gente y sus retos Pues sí, pero les pagan por hacer videos ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo Mi nombre es Victoria Ay, pero mejor nos vamos A ver, mamá Puede que para lo que te voy a decir Te quiera sentar Puede que para lo que te quiero decir Te quiero sentar ¿Qué? ¿Me ves muy vieja o qué? Tengo 35 años 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio, ¿no? ¿Por qué? Victoria Mamá Pon tú que 50 Rato hecho, 50 tengo No, no, pero ya en serio Siéntate, anciana A ver, ya, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez ¿Qué? Ay, hijo, su madre Pásame una silla, mija Ay, ya ¿Por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá Por supuesto que lo es, mija Pero entonces soy la más bendecida del mundo Ya, descansa tantito Sí, no mind Fíjole a Lugo que te dé un respiro Ay, bueno, ya Solo quería contarte Porque estoy muy feliz y contenta Y no van a cambiar eso No, hombre, mija Felicidades Y yo estoy muy contenta por ti Yo no quiero que cambies nada Estoy muy feliz Pero no manches, mija Otro nieto Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca Eh, que yo te salí tranquilita Ay, por favor Eh, no manches ¿Qué hay? Bueno, al menos vamos a tener otra vez Con quien experimentar, ¿no? Sí, sí Por ejemplo ¿Qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí ¿Se pondrá borracho? ¿O no se lo toma? No, no, no No estén inventando Y a mi bebé No le vayan a dar tequila, por favor No le han dado hoguito, ¿sí? Se pone bien contento el hoguito No, no le hemos dado ¡Las voy a matar! No te puedes enojar Que estás embarazada Y el estrés Hay que bajarlo Tienes razón Ah, no te puedes enojar Ah, bueno, pues aprovechando Allí llevé un guito de antro Y se me quedó allá Lo recogí hoy por la mañana ¿Qué? Ay, no, sí se puede enojar ¡Ven aquí! Bueno Oye, oye, oye Lo que te voy a contar Se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito Porque ya no aguanto más ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada Sale, bye ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie De unos negocios que estaba yo hablando ¿Cómo que otra vez, mija? Es en serio, Victoria ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte Si siempre estás embarazada, mija? Me espero que nazca tu hijo Porque mientras estás embarazada No puedo coquetear contigo Porque te respeto Pero siempre estás embarazada, mija ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio Lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años Por el amor a Cristo, ¿entiende? Tú estás saliendo con alguien Y yo voy a ser mamá otra vez Porque tengo novio Es que no, mija Me la pone muy difícil El hombre ni un año Tiene luguito ¿Cómo creen? Eso es lo que yo le dije Tú, mire A ver, Aurelio Cármate Pero bueno, felicidades Híjole, es que conmigo Nomás tienes a la victoria Yo pensé que yo era El hombre principal en tu vida ¿Cuándo vas a entender Que lo nuestro ya no? Jamás Jamás Si tengo que criar a tus hijos Yo los voy a criar No me importa Yo no necesito eso Yo ya tengo a su papá Pero yo soy el apá de la victoria Y ella nació primero Es verdad, ¿eh? Eso es verdad ¿Qué quieres a cambio, amiga? Por tu amor Lo que sea Un carro Un yate Mi casa Mi rancho Aurelio A mí no me interesan tus propiedades Ay, menos mal Oye, estoy mandando regalando mi herencia, ¿eh? ¿Sabes qué? Me rindo Me rindo Ya me voy Y me voy bien alterado Me voy a ir manejando rápido Porque mi impulso de macho masculino Me lo exige Ay, Dios mío Y yo también me voy Vikingos, sabemos que ya se acerca El día de las madres Y muchas veces no sabemos Qué regalarles ¿Pero qué creen? El smartphone 5G para mamá Está en Tensel Con un plan Tensel Plus 4 Con tecnología 5G Y ahora con equipo incluido ¿Es en serio? Sí, mamá Así que ya no tienes que preocuparte Por no saber qué darle Porque además cuenta con 10 GB Para que mamá disfrute del smartphone que quiere Y comparta lo mejor en sus redes sociales Sin límites Y por solo 499 pesos al mes Ay, wow El mejor regalo para la mejor persona Se los recomiendo Esta promoción solo es válida en Veracruz Puebla, Guerrero, Tlaxcala o Oaxaca Los quiero, vikingos Consientan mucho a sus mamis en su día Y que pasen feliz día de las madres Vamos por el tuyo Vikingos, como saben Hoy es día de las madres ¿Todavía no encuentras el regalo perfecto para darle? Pues yo les vengo a contar Que el mejor regalo para mamá Es un amigo kit Que ahora es 5G Y muchísimo mejor Si se lo das con saldo Y listo para estrenar Es muy fácil Ya que siempre hay un punto de recarga cerca Como tiendas, supermercados Centros de atención a clientes O por medios electrónicos Páginas de internet Cajeros automáticos ClaroPay Y mucho más Así que dale gracias a mamá Regalándole un amigo kit Y ponle una recarga Que siente el amor y aprecio Que ella siempre nos da Te amo, mami Recuerda que esta promoción es válida Solo en Guerrero Oaxaca Veracruz Que pasen un feliz día de las madres Hola Zicky Hoy voy a ser tu esclava por un día ¿Qué? Lo que oíste Voy a hacer lo que me digas por un día Puedo lavar tu ropa Plancharla Coserla Bueno, yo no sé ni para qué te estoy dando ideas Lo importante es que voy a hacer lo que me digas por un día ¿Qué es esto? ¿Un programa de televisión? ¿Algún tipo de broma? Es que perdió una apuesta contra mí Y ese es el castigo Ah, no No te preocupes Vic No tienes que hacerlo si no quieres Sé que es demasiado para ti Ay, menos mal Porque ya me iba a dar un infarto No, 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 no Las apuestas se cumplen Y tú lo sabes Así que ahora cumple ¿Qué necesitas Ricardo? Ah, bueno pues Tengo que doblar toda esta ropa que lavé Y tengo muchísima tarea Así que no me vendría mal una mano doblando la ropa Ok Dios mío Yo ni siquiera doblo mi propia ropa No puedo creer esto Y bueno Tal vez cuando termines Puedas acompañarme a hacer unas compras Y unas cosas que tengo que hacer No, yo no tengo tiempo para eso Lo que te diga Ok Ricky Aquí voy a estar para lo que necesites Genial Cuando termines ahí nos vamos Seis horas después Vita Ya lo aguanto más por favor Lo que quieras te doy Lo que quieras te pago ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya se puso cómodo Me hizo que fuera a comprarle calzones Y luego me hizo que le masajeara los pies No quieres estar cerca de esos pies Eso te pasa por apostar contra mi Que soy la reina Pero bueno Hay algo que puedes hacer por mi No pienso sobar mas patas No, no es eso Entonces que es? No Venga pero con ánimo Yo me jude que jamas iba a volver a hacer esto Y bueno ¿Qué quieren que haga el día de hoy? ¿Que me caiga? ¿Que me pegue? Si, si, si Resbalate, resbalate Esto está genial Vita Es el mejor día de mi vida Oye Te queremos decir algo Pero no te enojes ¿Ok? Que hagas otra cosa Llevas como tres días Haciendo la misma sopa Escuchenme bien Par de flojos Si quieren comer algo diferente Se lo hacen ustedes Y de paso Van y lavan su ropa Y van y lavan los platos Oye, oye El hecho de que estés embarazada No te da derecho A estarnos gritando todo el tiempo Y a estar enojada todo el rato Por supuesto que si se lo da Veste ¿Eh? Alguno de ustedes Dos par de malagradecidos Se ha puesto a pensar Lo que es llevar un ser humano dentro Que comparte toda tu energía Tus nutrientes Todo No ¿Sabes lo que es no poder dormir En la posición que te da la gana Y no poder tomar alcohol? ¿Sabes lo que es eso? Yo igual no puedo Soy menor de edad Es un sufrimiento, mija Cuando seas mayor Me entenderás Pero Pero nada A su mamá la respetan Y la consienten Que bastante tiene que pasar Con el embarazo, mija A ver si dejas de parir No manches ¿Entendido? Ok, ok Así que tú, Ricardo Vete a prepararle la bañera Para que se dé un baño calentito Y tú, mija Vete a bañar Que yo preparo la comida Gracias, mamá Ay, oye ¿Te habló Diosito en tus sueños O por qué andas de buena madre? Yo siempre he sido una buena madre Y estoy así porque la entiendo Ay, ay, ay ¿Y por qué más? Porque ayer me tomé un vinito Ahí de más Y no me fijé Y tiré los platos caros Esos que tiene en la cocina Los rompí Y es que me puse hasta atrás Sí Y yo como excelente nieta Por 100 chocolates Puedo intentar conseguirte Unos platos igualitos para hoy En serio, mija Trato hecho A ver si no me mata Ahora vengo Oye, ma Te quería agradecer por ayudarme Muchas gracias De verdad estoy cansada Yo lo sé, hija Así tengas tú como 60 años Y como 30 hijos Pues es que, mija, te pasas Pero bueno Siempre vas a ser mi bebé Ay Y te entiendo Te comprendo Ay, bueno Pues ya te voy a decir Lo que me pasó Y espero que tú me comprendas A mí cuando te cuente Que tus Vita, sí los conseguí Tus cambios de humores Tienes que bajarle un chorro, mija Ya no tienes harto Con tanta gritería Por amor a Cristo Tómate una pastilla Cuéntate algo Pero tú dijiste Que porque estoy embarazada Sí, sí Pero vete a dormir un rato A ver si te calmas A su mecha No hay quien te aguante Ah, no Que los consiguen Para mañana Ay, es bueno, mija Ven acá Que te subo los pies Ay, Dios mío Hola, vikingos Les traigo Actualización De mi pancita Que sé que a ustedes Les gusta mucho Estar atentos De todo De cómo vamos De todo el proceso También les muestro Mi outfit Vamos de salidita Pero bueno Quiero ver ya Qué tamaño tiene Más o menos Mañana Cumplo Seis meses Y en estos momentos Esta bebita Está del tamaño De un coco Aproximadamente Como un coco Entonces Así vamos Así se ve Mi pancita Luego les muestro Este Cómo se ve Así Pues Cuando traiga ya Un pantalón Y una blusita Les muestro Cómo se ve Mi panza Pero bueno Así va Ya casi tenemos Seis meses Oigan No sé en qué momento Pasó el tiempo Tan rápido Esta bebé Está creciendo Muy rápido Aparte Es muchísimo Más alborotada Que Huguito En el embarazo De Huguito Como que para estos tiempos Pateaba más o menos No Ella patea muchísimo Y se mueve muchísimo Y nada Así vamos Y quería comentarles Que hoy En mis historias De Instagram Voy a estar dejando Las opciones De nombre Las opciones De nombres Que ustedes más comentaron Para los que no vieron Mi video de YouTube Ustedes me están Escogiendo Me están Traigo la lengua Trabada Ustedes me están Ayudando a escoger El nombre Para esta bebé Entonces hoy Voy a dejar En mis historias Los nombres Que más comentaron Para que votemos A ver cuál de todos Es el que más les gusta Y nada Estoy muy emocionada Pero bueno Quería mostrarles Cómo vamos Y contarles Que todo está muy bien Y que les agradezco Mucho todos sus buenos deseos Y todas las buenos mensajitos Que me mandan Y nada Espero que tengan Un bonito domingo Los amo vikingos Y espero que estén Muy muy bien Hola Ricky ¿Qué tienes? Pues ya ves que abrí Mi propio restaurante Y me fue muy bien Pues quisiera que un buen chef Me evaluara A ver si puedo ganar Una estrella Michelin Solo grandes chefs Ganan estrellas Michelin Pues qué crees Si me das 20 chocolates Te puedo conseguir Una entrevista Con el mejor chef del mundo ¿En serio Vic? Sí, sí Trato hecho Trato hecho Bueno mira De hecho me debe un favor Así que viene alguien Hoy mismo ¿Qué? Voy a ir a estudiar ¿Y a este ¿Qué le pasó? Bueno Oye mija ¿Te acuerdas Que te conté Que hay una agencia De espía Donde están Los mejores del mundo? Pues qué crees Se desocuparon Dos lugares Y están buscando Dos espías Vita Tenemos que conseguir Esos lugares Pues moví unos hilos Que tengo por ahí Y vienen a evaluarnos hoy ¿Qué? Voy a ir a estudiar Ah pero no fuera Para la escuela Can y José De veras Tres horas después Buenas tardes Venimos buscando A Victoria Sotolongo Y Carol Sotolongo Ah sí Son mi hermana Y mi vida Pero de hecho Ellas sacaron La cita para mí Yo soy quien soy capaz De hacer Todo lo que ustedes Me pidan Absolutamente todo Oh excelente Excelente Empezamos bien Pasen Acompáñenme a la cocina Ahí tengo mis cuchillos Y todo Se me hace que este Será un buen espía Sí sí vamos No entiendo Vita Los agentes de espía Dijeron que ya iban A estar aquí Buenas tardes Vengo para evaluar Ah hola Sí 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 Es a mí Y a mi Vita Ah perfecto ¿Quién de las dos Va a cocinar? ¿Cocinar? Ah Yo sé a qué te refieres Cocinar Cocinar Bueno vamos a hacer Esto muy simple Para empezar Cuéntame que sabes cocinar Lo que sea cocino Lo que sea Te lo hiervo Lo cocino Lo corto ¿Cualquier cosa? ¿A qué se refiere Con cualquier cosa? Yo sé a qué se refiere Cualquier cosa Y si necesitas Que lo haga hablar No sabes lo que soy capaz De hacer con una espátula Señorita No entiendo sus técnicas ¿A qué se refiere? Mi jefe me mandó aquí Porque le debe un favor A Victoria Sotolongo Que supongo que es a usted Y me mandó Para evaluarla Para el restaurante De usted y su hermano Ricardo ¿Qué? ¿Usted es el chef? Sí Entonces ¿Dónde están los espías? Y por último Puedo cortarle la carne Así que quede derechito Le saco las tripas Y lo preparo en un caldo Claro El cerdo No sé por qué me guiña Pero sí El cerdo Aprobado Estás dentro Nos vemos mañana A primera hora ¡Excelente! A primera hora ¿En dónde? Ricardo ¿Dónde están los espías? No sé de qué me hablas Vicky Ni siquiera voy a contestarte Porque estoy tan contento ¡Estoy dentro! ¡Me van a dar Mi estrella Michelin! Lo que te voy a dar Es una paliza Ese no era el chef Aquí está el chef Hola Ricardo Entonces ¿Quiénes eran esos? Espías Que buscan desalmados Asesinos a sueldo ¿Qué? Y ahora estás contratado No Dica Ya se desmayó ¿Y ahora quién voy a evaluar? Yo solo sé hacer huevo frito ¿Te sirve? Mejor me voy Hola Vic ¿Oye? ¿Qué pasó Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté Que hay una personita Que invirtió en mi restaurante? Ah ¿Seguro que quieres seguir Con este tema? No Es que la invité a venir Para que se conozcan Ya que tienen la misma edad Y son igual de poderosas Vuelves a mencionar Lo de que es igual de poderosa Que yo Y te juro que te reviento Al puño en la cara Victoria Esto es algo bueno para ti Para que hagas amigos Yo no necesito amigos Ya tengo a mi abuela Jejeje Eso es triste Mija Pero bueno A ver ¿A qué hora viene? Pues De hecho me dijo Que a las cinco y media Y ya son casi las seis Y todavía no llega No será que te lo estás inventando De seguro es ella que ya llegó Voy a abrir Hola preciosa ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No La pasó dejando una niña Más o menos de nuestra edad Muy bonita Arreglada ¿Qué dijiste? Que muy Que voy a arreglarme el cerebro Que al parecer me falla de momento Supongo que voy a tener que tener una reunión a solas con ella Ya sabes Para conocernos mejor Por ti Ricky Genial Ya valió Y ahora tú ¿A dónde vas tan rosa mija? Voy a ir a ver la película de Barbie Ah está bueno ¿Y con quién vas? Con Máximo Mi... No Ni lo diga amiga Porque mira me dan ganas de vomitar Buenas tardes señor Pues ni tan buenas Fíjate que no No tienes permiso de ir con este niño a ningún lado tú Pero si... Que no dije Si no Yo mejor me voy Pero si yo no te estoy pidiendo permiso Gracias Ah está bien Está bueno Ves te digo Él hace lo que yo quiera La Barbie es irana la más bonita ¿verdad? Ay Dios mío ¿Y ahora qué te pasó mija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate Llega una niña Supuestamente más o menos de mi edad Al restaurante Ricardo E invierte en su restaurante ¿Una niña? Más o menos de tu edad Yo pensé que tú eras la única niña que tenía dinero Ah bueno De seguro está usando el dinero de su papá ¿Verdad? Eso dije yo Lo bueno que tú no usas mi dinero mija Bueno ¿Qué? No pues a veces un que otro tarjetazo Cuando la cuenta está muy cara Ándale Mira quién era Pero bueno eso no viene al caso Que Ricardo la invita a que venga aquí a la casa Para que nos conozcamos Y de momento no puede venir Y manda una carta diciendo Que mejor nos veamos ella y yo solas En algún lugar Pues igual y le gustaste ¿no? Que no me conoce a papá Eso está raro mija Eso está raro Que te quiera ver a ti sola Sin conocerte Fíjate que a mí se me han dado casos así Pero es porque estoy guapo Y tengo miradoras ¿no? Pero luego también se me han dado casos Y es gente mala Y yo somos gente así Como que no le caemos bien A mucha gente ¿no? Oye yo le caigo bien a todo el mundo Ajá sí Pero bueno mira mija Más sabe el diablo por viejo Que por diablo Ten mucho cuidado ¿eh? Porque así que digamos Que tenemos poquitos enemigos Pues no Y muchos amigos Pues tampoco ¿Qué me recomiendas? Que salme los fierrados mija Apá Espérate mija Que lo traigo en automático Vamos a investigar Voy a hablar yo con mi gente Y tú mueve tus hilos Y habla con la tuya Y vamos a ver quién es esta persona Y qué quiere Ok ya papá Oye yo no pregunté Casi casual mija Así como que Así mira este ¿Dónde está tu mamá? Que la anduve buscando Y no la he visto ¿Dónde anda? Ay papá ya superala ¿Qué hombre? No me ha to preguntado mija Está en la cocina Ahorita vengo Que me dio un poquito de hambre Voy a ir a la cocina Josué Te espero aquí en mi casa En diez minutos Vamos a armar un plan Vamos a investigar Con quién estamos tratando Oye hija Necesito un favor urgente Llévale estos antidepresivos A tu vita Que ha estado muy triste Y quiero que se le levante Un poco el ánimo Y estas Se las llevas A tu hermano Ricardo Que está malo de la panza Y no ha salido Del baño En todo el día Por favor Ok antidepresivos Vita Y las de Ricardo Hola ma Ay hola hijo Veo que te sientes mejor ¿Ya estás bien de tu panza? No Me estoy Yendo por el baño Pero por alguna razón Estoy muy contento Victoria ¿Qué pastillas Le diste a tu hermano? Los antidepresivos Para que no esté triste Por estar malo De la panza Si esas Ay no Dios mío Entonces a tu abuela Le diste las pastillas Para la Pa colmo Que estoy triste Tampoco puedo Ni cag Victoria Ay Aurelio Yo no sé Cómo me vas a explicar esto ¿No se te ocurrió decirme Que tengo una hermana De mi edad? Espera ¿Eso significa Que engañaste a mi mamá? Ay eres hombre muerto ¿De qué estás hablando Diablilla? De tu hija con pati La Antonella Antonella no es mi hija Victoria Mi única hija eres tú Bueno Mi única hija hembra Pero eso no viene al caso Pero bueno Antonella es hija de pati Con otra persona Pero a ver Entonces no entiendo ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno Pues para empezar Yo ya sé cómo era De recelosa Insoportable ¿Y a quién crees que salí? Espera, espera No entiendo ¿El apá es tu papá? ¿Es tu engendro del demonio? Es mi apá Sí Pero pues Aurelio es muy buena persona Y tú ¿Y yo qué Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada Victoria Pues apenas nos estamos conociendo ¿No? Ay ya está bueno ya De hacerte la mosca muerta ¿Algo quieres? ¿Por algo fuiste a mi casa? ¿Por algo le coqueteas a mi novio? ¿Por algo me buscaste? Dime ¿Qué quieres? Victoria ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a Victoria? Es por tu papá, hija Escúchenme bien los dos Sobre todo tú, Aurelio Esta niña No es una buena persona Por supuesto que no lo soy ¿Qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido ¿Qué es? Que no es nadie de tu incumbencia ¿Entonces por qué la traes contra mí? Ay Dios mío Eres hija del ruso No puedo creer que no me di cuenta en todo este tiempo Eres rubia como Susana a distancia Las dos hablan medio raro Y tienes el carácter de tu papá Ese ruso es tremendo Me caeré bien No entiendo por qué dices que quiero hacerte daño como el ruso Y luego dices que te caeré bien Es que tenemos una relación medio complicada ¿Pero por qué le dices el ruso y no papá? Escúchame bien Victoria Quiero que permanezcas fuera de mi vida y de mi familia Para empezar Tú fuiste quien me buscó, no yo a ti Y lo hice mal Y ya me voy porque tengo una reunión con tu hermano Ricardo A ti más te vale que a mi hermano no le toques un pelo Porque si no voy a ser de tu vida un infierno Yo jamás lastimaría a Ricardo Todo lo contrario Lo único que me importa es que esté bien Yo no soy como tú ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importas Ricardo? ¿Qué quieres? Aléjate de mí ¿Y sabes qué? No eres tu dueña No eres la única persona con el derecho de querer a Ricky Adiós Victoria Bueno Ricardo ¿Sabes que tienes una reunión ahora con Antonella? Hola Vic Sí, gracias por recordarme Justo aquí la estoy esperando Me está ayudando muchísimo Cancélala ¿Cómo? ¿Qué? Cancela la reunión ¡Ahora! ¿Sabes qué Victoria? Estoy harto de hacer siempre lo que me dices Siempre con excusas y motivos raros No la voy a cancelar Me tiene harto Al menos Antonella sí se preocupa por mí Ricardo, lo estoy haciendo para protegerte ¿Ricardo? ¡Ricardo! Antonella, me las vas a pagar Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy feliz Las ventas se están elevando muchísimo en los dos restaurantes Gracias por invertir, Antonella De nada Mi dinero es tu dinero No, ¿cómo crees? Somos un equipo, Ricardo Y verás que vas a llegar mucho más lejos Te lo mereces Ay, wow Te lo agradezco en verdad Y bueno, en esta reunión me gustaría hacerte algunas preguntas Sí, sí, claro, claro Dime ¿Cuál es tu color favorito? Ah, pues el morado me gusta mucho Pero eso, ¿qué tiene que ver con el restaurante? Pues nada Solo quiero conocerte un poco mejor Ya sabes Para estar más conectados Ah, ok Pues es el morado Y tu animal favorito, ¿cuál es? Josué Avísale a mi gente que rodee mi casa Que Ricardo y Antonella están teniendo una supuesta reunión No dudo que ya lo esté torturando para sacar la información Yo ya voy para allá Pero señorita Victoria ¡Ahora! No te preocupes, Ricky Yo te voy a salvar ¿Dónde estará esa maniática? ¿Cómo crees? En serio, me encanta esa historia Sí, y no vas a creerme qué pasó después Estuvo loco Oda, ¿qué hacen? Hola, Vic Antonella me estaba contando de una vez que unas vacas la persiguieron en el rancho de su mamá Ah, ya Qué gracioso ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se pelean? ¿Qué les pasa? Victoria no me deja en paz Hasta me arrancó los pelos Tú empezaste empujándome Y tus pelos no aguantan nada Está loca ¿Quién sabe qué quiere? Al parecer está enamorada de ti o algo ¿De qué hablas, Victoria? Más bien, lo que tienes son celos Y no puedes superar el hecho de que nunca has hecho nada por él más que molestarlo Y yo lo estoy ayudando ¿Estás celosa? Ay, celosa yo ¿Y ayudando a qué? ¿Ayudando a qué? ¿Con tu dinero sucio del ruso? ¿Del ruso? ¿Por qué tendrías dinero del ruso? ¿Sabes por qué? Porque es su hija Ya déjame en paz Pues, ¿sabes qué, Victoria? Ya me tienes harto con tus celos tontos Si es hija del ruso o no, no me importa Antonella es la única que ha hecho por ayudarme a mí y a mis restaurantes Yo también te he ayudado Tú lo único que has hecho es criticarlo Ya vete Pero Ricardo... Pero nada, por favor, vete Lo único que haces es buscar problemas Y yo solo quiero paz Hermano, ella no es lo que parece Que te vayas, Victoria Ok Lo siento mucho, Antonella ¿Estás bien? ¿Quieres un té o algo? No, no te preocupes Estoy bien Ay, Aurelio Le estoy llame y llame Y no me contesta a Patty Ni te va a contestar tampoco Está enojada Porque preferí quedarme aquí Que irme con ella Es que, ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido Para empezar, tú me pediste que me quedara Y en segundo Lo hice porque estás embarazada Y dije, capaz y me voy Y se va a enojar conmigo Y se va a terminar de quitando con el lujo Que ni culpa tiene Yo ya pasé por un embarazo tuyo Y la neta, te pones loca Pues yo no sé Pero tienes que buscar La manera de arreglar las cosas No, esta ya no me la va a dejar pasar Esta no me la perdona Y hasta mejor me busqué una cita ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni 10 minutos Sí, la saqué aquí por el teléfono Vamos a ir a comer Ya debe estar al llegar Le dije que viniera para acá Buenas tardes Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita Úrsula, tú eres gatita 5000 Aurelio Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí Es que es una foto de hace Poquitos años Pero lo que importa es el sabor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero bueno, jamás me imaginé Que tú, Aurelio, fueras Tu papi norteño 7 Tu papi norteño 7 Eh, ya no me andes exponiendo aquí Bueno, dejemos este tema ya Y tú, Aurelio Vete ahora mismo de aquí A buscar a Paty Y arreglar las cosas Ahora Pues sí, la verdad Tienes razón Quiero estar bien con ella Ya me voy Pero, ¿y nuestra cita? Otro día, señora Últimamente no se me dan las relaciones Pues si buscaras gente de tu edad Ven, vamos a tomarnos un café Hola, preciosa Ay, hola No sabía que habías venido con tu abuela Sí, es que al parecer tenía una cita Con tu papá Sí, de hecho ya le hackeé su celular Y me metí a la aplicación de citas Su cuenta dice Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida ¿Me acompañas? Ay, Dios mío Por favor, no me cuentes esas cosas Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese Ay, Dios mío, lo encontré Bueno, Paty Estoy aquí en tu casa, pero no te veo Vine a arreglar las cosas, mujer Todo fue malentendido Tú sabes que yo te quiero Ahorita no puedo hablar, Aurelio Estoy ocupada Si no, yo mejor te llamo al rato Bye A ver, Patricia ¿Qué es lo que quieras que haga yo al respecto? Hola Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato Estaba haciendo tarea Estás de vacaciones Haciendo la tarea de mi hermano Tu hermano ya se... ¿Eso ni tú te lo crees? Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa Olvídalo Hola, preciosa ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Shh, sí, sí lo encontré Lo tengo en una de mis oficinas ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no No tanto así Le pedí que me acompañara Obligatoriamente ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora Mi intención es lograr saber por qué los dejó Lo más seguro es que no te diga, Vic No hay una excusa para eso Pues al principio no quería hablar Pero luego le mostré mis pinzas Y ni siquiera tuve que usarlas Cantó como pajarito Y bueno, ¿qué dijo? Hola ¿Qué hacen? Nada Estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros Que se fue y nos regresó Que no es tu papá Y no lo tengo yo en un sótano ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada Estábamos hablando ella y yo ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego Sí, sí, claro Sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos Pero, ¿dónde está Antonella? ¿No se fue con Pati? No Estoy justo aquí Detrás de ustedes ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente Ay, Dios mío Contéstame, Pati Buenas tardes Ay, Pati Justo te estaba llamando Quería disculparme contigo No quiero que las cosas terminen así entre nosotras Quiero que estemos bien No, no, hombre Discúlpame tú Yo no debía haber dicho que tu hija es una mala influencia Eso no está bien Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella Y mira, en cuanto a Aurelio En cuanto a Aurelio, no te preocupes Yo voy a hablar con él Pero primero quería venir a hablar contigo Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía Y que se arrepiente de haberte dejado ir Porque eres una persona increíble Y eso yo lo sé Pero lo único que yo quisiera saber Es si tú sientes lo mismo Para no intervenir Pati Solo dime la verdad ¿Qué? Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos En lo que Antonella y yo hablamos unas Cosas de niñas Oh, ok Vamos, Máximo A ver, Antonella Necesito saber qué parte de la conversación Que estaba teniendo con Máximo escuchaste Absolutamente todo ¿O sea que encontraste a mi papá? No Sí, sí lo encontré Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina Bueno, si lo dices así suena mal Pero no es un sótano todo creepy Es un lugar normal Con televisión y todo Sí Y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas Tampoco es algo creepy A ver, vamos a aclarar dos cosas La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada Y la segunda es que jamás Cuestiones mis métodos de tortura Eran las pinzas O una alpaca con dos ruedas ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? Créeme No quieres saberlo Escucha Victoria Yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá Así que te pido por favor que no te metas en los que tengo yo con el mío Yo no lo estoy haciendo por ti Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo ¿Ah, sí? Entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar No, no lo sabe Y supongo que tampoco le vas a decir No, tampoco Entonces por favor Victoria, respeta mi decisión Si él quiso abandonarnos, ese es su problema No lo necesitamos Gracias Ok Y bueno, contéstame ¿Estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty Yo estoy con Hugo, tenemos un hijo Vamos a ser papás otra vez Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo Le tengo cariño porque es el papá de mi hija Pero para nada estoy enamorada de él Claro que no Además Aurelio te quiere a ti Bueno Me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio No, Patty No es una buena idea No, bueno, hombre Pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres Y me dices que no lo quieres Pero tampoco quieres que me case con él entonces No, no, o sea, yo no tengo ningún problema De hecho me da gusto que te cases con Aurelio Pero es que Es que Aurelio está hecho a la antigüita Entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él No, hombre Pero miren que siglo estamos ya Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado No tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él Sí, Patty Yo lo sé Yo estoy de acuerdo contigo Pero no creo que él piense igual Y no quiero que te lastime No te preocupes, Leigh Yo estoy segura de que me va a decir que sí Nos vemos luego Sí, Patty, mucha suerte ¿Aurelio? Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo Necesito hablar contigo Para que no la vayas a regar Ok Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos Para conocernos mejor Ah Qué padre Sí, vamos a ser los mejores hermanos Nos vemos Sí, adiós, que se diviertan Vamos a ser los mejores hermanos Josué, ven para acá ahora mismo Tenemos una operación en cubierta Me da mucho gusto que hayamos venido a comer juntos, Antonella Sí, ya sé Han sido muchos años perdidos Hay mucho que contarnos Han sido muchos años perdidos Hay mucho que contarnos Míralos, Josué Hablando como si se conocieran de toda la vida Como si fueran hermanos desde siempre Pues es que técnicamente sí lo son, señorita Victoria Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿En serio, Josué? ¿Así pretendes pasar desapercibido? ¿Crees que con pintarte un lunar no van a saber quién eres? Bueno, es que el lunar me da un toque más coqueto Se supone que tenías que disfrazarte Así nos pueden reconocer No se preocupe A usted no creo que la reconozcan con ese bigote de anciano y esa peluca No sé si estoy hablando con un viejo muy enano O con una niña muy peluda Mira cómo están sentados platicando y riéndose ¿Qué vamos a decir? Pues, señorita, yo creo que hay que dejar que el joven Ricardo sea feliz Y tome sus propias decisiones Sí, estoy de acuerdo contigo Hay que sabotear su cita No, eso no era a lo que me refería Vamos a quemar el lugar Hola, Aurelio A ti te andaba buscando ¿Qué pasó, Pati? Ahorita no puedo hablar Es que pues... Es que pues, ¿qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues no quiero que te enojes Pero me habló Lady Me dijo que era una emergencia Si no fuera una emergencia Por supuesto que me quedaba yo aquí hablando contigo Pero es una emergencia Ah, no hombre, ya sé para qué te habló Estoy casi segura No ha de querer que nos casemos ¿Qué? ¿A qué te refieres con que nos vamos a casar? Pues es que primero yo fui a hablar con ella Y no estuvo de acuerdo conmigo ¿Cómo? ¿Lady no quiere que me case o qué? No, no De hecho sí le da gusto que nos casemos O bueno, eso dice Pero lo que me dijo que no vas a estar de acuerdo Es lo que estoy por hacer a continuación ¿Qué cosa, Pati? No me dejes con la intriga, mujer Aurelio ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? No ¿Cómo que no? Ma, Victoria es el enano irlandés Victoria es el enano irlandés Ricardo, hijo ¿Te volviste a confundir de pastillas Y te tomaste las de tu abuelo otra vez? No, ma ¿Dónde está Vita? Ahí Ok, gracias ¿Por qué será que me salen así? Vita, Vita Al hermano peligroso del ruso Lo metió a la cárcel Un señor enano irlandés ¿Pero qué crees? Ese señor era Victoria disfrazada ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Cómo, espera? ¿Tú ya lo sabías? Por supuesto que lo sabías Y yo la ayudé ¿Y qué vamos a hacer? El hombre escapó de la cárcel Va a venir por ella No te preocupes Victoria está en un lugar seguro ¿No tenías un escondite más apretado? Bueno, es que este es el que había más cerca Y solo lo ocupo para situaciones extremas ¿Y qué pasa si quiero ir al baño? Ahí hay una cubeta ¿Es en serio, ruso? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí No, Victoria ¿Qué va a hacer si mi hermano te encuentra? Pues entonces Voy a volver a meterlo a la cárcel No sé ni siquiera por qué estoy asustada Si ya pude con él una vez Voy a poder de nuevo No lo sé, Victoria Es demasiado peligroso Incluso para ti Mi hombre acaba de salir de la cárcel Tiene muchos años sin saber qué pasa afuera No va a saber cómo encontrarme ¡Quita! ¿Por qué hiciste tanta comida, ma? Hugo aún no llega Solo estamos Vita y yo Ah, es que invité a comer a un amigo Que conocí en el supermercado ¿En serio? Sí, fue muy amable Se acercó a mí Y me va a ayudar a buscar trabajo Y tiene un acento medio raro Muy gracioso Me recuerda a alguien Como el del ruso ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado Me dijo que tiene una empresa Que no tiene problemas En contratar embarazadas ¿Y no crees que es muy raro Que se acerque a alguien random A decirte eso? Pues al principio sí Pero luego me contó Que con su esposa sí fue Que cuando estaba embarazada Nadie la quería contratar Y que por eso Él decidió tener ese gesto Con las mujeres Y me parece muy amable La verdad Por eso los invité a comer ¿Por qué? No, por nada Ok, ahorita vengo Vita, tenemos que hacer algo ¿De qué o qué? Seguro es el hermano del ruso ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso Y que se le acercó de la nada Pues obviamente ya sabe Quienes somos Y sabe que somos familia de Victoria Y viene a acabar con nosotros Pues en ese caso Tenemos que tenderle una trampa Sí, pero qué ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer Que le caiga la lámpara Del comedor encima Pero vamos a estar todos En la mesa Pues no hay que estarnos Pero no se va a ver raro Que lo sentemos a comer solo Bueno, está bien, está bien Ya sé Hay que darle comida del perro Para que se intoxique Vita ¿Qué? Ni siquiera tenemos perro Ah, sí es cierto Sí es cierto No Algo mejor se nos tiene que ocurrir Tenemos que evitar que venga No, 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 no Hay que dejarlo que venga Ya sé ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea Ya llegó Joder, familia No, 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 no. Fue Ricardo. ¡Claro que no! ¡Fue Vita! Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. ¡Oda! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie. Así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso? ¿Quién? ¿Qué está pasando? No, no, no. La pregunta es ¿qué está pasando aquí? Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran... ¡Po, po! Y lo encerraron en el baño. ¡Ay! ¿Pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. El hermano del ruso no va a parecer así como así. ¿Y qué fue con el señor? Pues le pusieron tanto, pero tanto laxante que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de suciedad. ¡No se rían! ¡No es gracioso! Un poco sí lo es. Digo, ¿quién se desmaya por hacer caca? ¡Victoria! Ya, ya, ya. ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? ¡Ay! Supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, ¿tú me enseñaste? Casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas, pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia, ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así, sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. ¿Tienes miedo, anciana? Eh. Es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, Vita. Yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Ah, caray, no veo nada. Pues nace bien, Miro. 20 euros. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.